Bueno, el vídeo que acabo de descubrir, amigos. El vídeo que acabo de descubrir. Bueno, antes de nada, ya sabéis que soy escritor, aparte de, bueno, de youtubers. Podéis comprarlo en Amazon, todos mis libros. Tengo seis libros de novelas históricas. No es novela pura. Hay ficción también, hay personajes creados. Pero bueno, si te gusta leer las aventuras, la acción, bueno, leer un poco. O simplemente quieres apoyarme como persona, pues en Amazon tienes todos mis libros en digital. Que son baratísimos, casi gratis, casi. Y luego un papel digital, que en unas semanas seguramente te lo tendrás en tu casa. Así que, bienvenidos a este canal. Este canal ya sabéis que es argentino. Y este vídeo me ha explotado la cabeza. Solo el título, he visto unos segundos. El canal, por cierto, es Rosentogrobo. Me voy a suscribir y le dejo un like. Porque he visto unos segundos y me ha convencido. ¿Somos nazis los argentinos? En serio, vean este vídeo. Tiene una pinta. Vamos a disfrutar como niños. Veamos a verlo. El otro día vi esta imagen en Twitter. Como planteando que los inmigrantes de antes eran mejores que los inmigrantes de ahora. Muchas veces escuchamos que los argentinos venimos de los barcos. Que todos somos descendientes de europeos y que somos blancos. Y que los nuevos inmigrantes vienen acá para usar nuestros recursos y empobrecernos. Pero verdaderamente, ¿es así? ¿Hay una mejor inmigración que otra? ¿Hay que prohibirle la entrada al país? ¿Argentina es un país de nazis? Para mí no y acá te voy a contar por qué. Mi nombre es Rosentogrobo y esto es ABA. Análisis bien argentino. ¿Por qué se desplazaba constantemente en búsqueda de recursos? Con el tiempo y con la agricultura nos volvimos sedentarios. Formamos sociedades estables, pero siempre quedó ahí una necesidad inherente de movernos y de explorar el mundo. Migrar no es solamente moverte físicamente de un lugar a otro. Es centralmente mudarte a vivir en un mejor lugar, buscar mejores condiciones de vida, por ejemplo. Históricamente, los motivos para migrar eran bastante parecidos a por qué se migra hoy. Buscar más riqueza, conseguir nuevas tierras, intercambiar con mundos nuevos. O básicamente esto, moverse para buscar mejores condiciones de vida. A partir del siglo XV, siglo XVI, empieza a surgir esta idea del mundo como un todo conectado a través del agua. Esto impulsó a exploradores como Colón o Fernando de Magalhães a explorar el mundo. Hace poco leí este libro. Es un librazo que recomiendo. El libro es el libro de Stefan Zweig. A ver, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento. Hablar de exploradores y no mencionar ni a España ni a españoles, fue España quien descubrió el 52% del mundo. Porque descubrió el final del Atlántico, lo que era América del norte a sur. Y descubrió el Pacífico y supo ir y volver desde Asia, América y de América a Europa y viceversa. Bueno, un detallito. Cristóbal Colón, dicen que es genovés, no hay pruebas de ello. Magalhães no dio la vuelta al mundo. La dio el cano, el español el cano. España dio tres vueltas al mundo antes que otros. El primer mapamundi, lo hizo España. Lo digo porque es que casualidad no es que de repente no ha mencionado ningún español. Casualidad no es. Encima, un libro de un inglés. Bueno, vamos a seguir. Que se llama Magalhães, el hombre de su gesta. Y en este libro, Stefan Zweig dice algo así como que el sabor impulsó a los hombres a explorar. Lean el libro. En un momento aparece la pimienta como una opción para la comida. Los turcos, los árabes que la vendían, se avivan y empiezan a subir el precio. Y Europa empieza a explorar todo el planeta Tierra en búsqueda de esto, especias. Una vez que conocieron la comida con un poco de gusto a algo, no quisieron dar marcha atrás. Pero no solo por el sabor, sino que también las especias muchas veces funcionaban como conservantes. La gente, recordemos que en ese momento se moría de tremendas hambrunas. Por eso esto era muy importante. La comida empieza a poder durar mucho más. Esto fue un viaje de ida. Occidente quería una ruta marina libre. Entonces empieza nuestra vocación por salir a descubrir. Y varios europeos parten en la búsqueda de lo que hoy es América. Pero eso es otra cosa. Eso no es necesariamente inmigración. Bueno, repito, moscoeuropeos. No, España. España, no europeos. Todavía no menciona España. Bueno, yo explico, como escritor y historiador, fue por culpa de turcos árabes que cortaron y pusieron impuestos o simplemente atacaban lo que era la ruta de la seda. Que era desde Europa hasta Asia. Bueno, sí, Asia. Y viceversa. Entonces lo cortaron, porque está Oriente Medio por medio. Por Oriente Medio. Y lo cortaron. Entonces dice, oye, tenemos que buscar otra ruta. Los portugueses buscaron una ruta muy larga, pero una ruta por África. Pero llegó uno que era genovés. Italia no existía. Que dicen que es genovés. No hay pruebas. Pero bueno, nos quedamos con genovés. Que había una ruta para ir por aquí. Y de repente encontraron, ostras, estas tierras que son. Sigamos. Eso es colonización. Los europeos llegan, se instalan y empiezan a formar sociedades de cero acá. Ahí ponele, empieza nuestra historia moderna, digamos. En unos minutos te voy a responder si la inmigración de antes era mejor que la inmigración de ahora. Pero antes, te tengo que contar cuáles fueron nuestras olas de inmigración y por qué fueron importantes esas distintas olas para la historia de nuestro país. La primer granola migratoria que llegó a lo que hoy conocemos como Argentina fue más o menos hasta 1880. Principalmente se trató de pequeños grupos de españoles que venían en búsqueda de oportunidades. Estimar la cantidad de españoles que llegaron a Argentina en ese momento es difícil porque no hay fuentes precisas. Pero se sabía que en 1810 había 6.000 españoles peninsulares en Argentina. O en ese momento no se llamaba Argentina igual. Se llamaban las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso era aproximadamente el 1% de la población total. Los inmigrantes europeos se establecen principalmente en áreas urbanas y empiezan a establecer prácticas, bueno, que ellos traían de sus países. La inmigración en ese momento todavía no tiene la masividad que va a tener después, pero sí sienta las bases para construir una dinámica para lo que después sería Argentina. Ahora empieza lo que conocemos como la gran o la migratoria. El gran factor que permitió que se arranque fue la revolución industrial. A medida que los países fueron modernizándose, empezaron a aparecer nuevas formas para moverse por todo el planeta Tierra. Esto se acudió por completo en muchas cosas. Pero además en Argentina en 1853 nos dimos una constitución llevada adelante por un político muy nombrado en este último tiempo que se llama Juan Bautista Alberdi, preferido del presidente Milley. Lo que determinó esta constitución fue que se prohíban limitaciones al ingreso extranjero, básicamente. Pero a los extranjeros que querían venir a trabajar las tierras, a mejorar ciertas industrias o a introducir temas vinculados a la educación o a la ciencia. Uno de los objetivos que tenía Alberdi era hacer poblar a nuestro país. Él decía, gobernar es poblar. Para poder desarrollar el país hace falta más personas y más movimiento. Alberdi no solo quería poblar las zonas periféricas de las ciudades, sino que también pensaba cómo poblar toda la Argentina, igual hasta los lugares más recónditos. Lo importante es que teníamos tres cartas de bienvenida para los inmigrantes. Primero la constitución de 1853 que le daba garantías a los extranjeros, que además incluía las otras dos cartas. El acceso a la propiedad y la educación pública gratuita. A diferencia de otros países como Estados Unidos, que tendían a dividir a los inmigrantes por su origen. Por ejemplo, los irlandeses con los irlandeses, los italianos con los italianos. Argentina era un poco más inclusiva. Fue un gran lugar de encuentro. Españoles que se casan con italianos, italianos que se casan con judíos y así seguimos. Otra diferencia relevante con los Estados Unidos son... Bueno, que tampoco hay mucha diferencia entre un español italiano, chines, somos latinos y realmente latinos. Que ya no, yo creo que ya no, pero bueno, ya cada historiador somos los latinos europeos. Italia, Francia, Portugal, Grecia incluso. Sí, Grecia. Rumanía, todos esos países mediterráneos, ¿no? Italia, si es que no... Son los modelos de colonización. Estos modelos después influyen en la población, obviamente. A Norteamérica iban familias completas que vivían entre sí, se casaban entre sí. Mientras que a Argentina venía solo el hombre. Y al no haber mujeres de su cultura, de su nacionalidad, se terminaban vinculando y mezclando con las mujeres que había acá. Por eso también en Argentina tenemos un mayor mestizaje. Hasta acá vemos que la política migratoria de Argentina fue extremadamente aperturista y la cultura también. El país estaba promocionado por todos lados en Europa como una tierra de oportunidades. Y el gobierno implementó medidas para facilitar la llegada de la inmigración. Así lo que Alberti plantea suena muy lindo, pero la frase completa es un poco más compleja. Lo que él quería fomentar en la Constitución era la inmigración europea formada. Querían anglosajones, querían alemanes, querían europeos del norte. Pero por motivos sociales o políticos, buena parte de la inmigración del norte de Europa optó por Estados Unidos y buena parte de la inmigración del sur de Europa optó por Argentina. Ya ha llegado el siglo XX empieza un aluvión de europeos, pero ya distinto. Gran parte de esta inmigración europea, además de españoles o de italianos, venía de otros lugares. La inmigración judía a Europa del Este se le suma también a una inmigración turca, siria, libanesa. Estos inmigrantes vinieron en su mayoría, huyendo, pero muchos también atraídos por las oportunidades económicas que les ofrecía Argentina. Un país en pleno proceso de modernización y muy pujante económicamente. Para fines de 2015 se estimaba que el ingreso de inmigrantes llegó a ser de más de un millón y medio de personas. Un número gigantesco para ese momento de la historia. Las razones son varias, principalmente la malaria económica en el continente europeo, fruto de las constantes guerras y conflictos. En ese momento Argentina tenía mucho espacio, bueno, ahora también porque sigue siendo uno de los 10 países más grandes del mundo. Somos un país gigante con muchísimos ecosistemas diferentes y bueno, esos inmigrantes se los tomaron en serio. No les importaba pueblos chicos, ciudad grandes o dónde esté ubicada geográficamente, se esparcieron por todo el territorio. Muchos eligieron lugares con similitudes climáticas con sus ciudades de origen. Como la historia de un pueblo de Chubu que ahora te voy a contar. Los otros también buscaban experiencias distintas a de dónde venían y se instalaron en lugares distintos. Así nacieron las colonias. Si fuiste al sur o más específicamente a Bariloche, seguramente conociste a Colonia Suiza. Pero como es, hay muchas y repartidas por todo el país. Las colonias eran lugares donde se juntaban inmigrantes de una misma nacionalidad para intentar coexistir. Hablando de colonias, antes de seguirte te voy a contar la historia de Gaiman, un pueblo galés en el medio de Chubu. A pesar de lo escuchaste nombrar por la torta galés o porque en 1995 vino Lady Di a tomar el té. Era el año 1865 y un barco de inmigrantes galeses decidió instalarse en Chubu. Más específicamente en el valle inferior del río Chubu. Ahí se instalaron para poder laburar la tierra como lo hacían en su país. Hasta el día de hoy está plagado de galeses por la comarca andina y por el valle de Chubu. Es un ejemplo de las colonias que te conté. La colonia que se instaló en Argentina y sigue, se sostiene hasta el día de hoy. Volvamos al 1900. Gestionar un flujo tan zarpadamente gigante de personas no es fácil para controlar para los gobiernos. Implicó un esfuerzo muy grande para hacerlo de forma ordenada y de hecho no fue de forma muy ordenada. Por un lado promovían al mundo Argentina como el país de los sueños, pero después había que gestionar que todo esto esté homogeneizado. Entonces promovían una idea homogénea de qué era ser argentino o de la argentinidad. Para que te des una idea, para el censo de 1914, el tercer censo que se hizo en Argentina, el 30% de la población no había nacido en nuestro país. Imaginate gestionar eso, esos flujos de gente que venían de lugares tan distintos. Esta inmigración en masa no solo generó un impacto demográfico, sino que modificó y moldeó nuestra cultura. Con el tiempo muchas de las formas de hablar, de ver el arte, de cocinar, la arquitectura, la cultura, impactó en la cultura argentina. Podríamos decir que somos un poco de todo. Las ciudades crecieron rápidamente y nuevas comunidades surgieron a lo largo y a lo ancho del país. No solo colonias agrícolas en el interior, sino que también barrios urbanos. Si no viste el video de los trenes, está en el canal. Cuando terminás este video, podés ir a ver ese video y podés ver todos los videos del canal, ya que está de pasada. El tren es una de esas cosas que democratizó oportunidades. Acercó distancias que parecían muy lejanas. Argentina empieza a ser un lugar interesante para los trabajadores del mundo, porque estaba integrada al mercado global y aparte ofrecía buenos salarios. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial aparecen nuevas zonas migratorias. Un periodo marcado por una serie de cambios en los patrones migratorios. A diferencia de las migraciones anteriores, que estuvieron claramente marcadas por flujos migratorios europeos, las migraciones post Segunda Guerra Mundial son mucho más diversas y mucho más complejas. No solo en términos de origen, sino también de motivación. Empezaron a haber cambios muy importantes en el mundo y también en la forma de migrar. Desde la crisis del 29, la inmigración europea hacia Argentina empieza a disminuirse. Es más, la última hora de inmigrantes europeos llegó entre el 48 y el 52, pero fue mucho más chica que las anteriores. Y casi podemos decir que fue la última. Por otro lado, la inmigración de países vecinos empezó a crecer. Ahora, ¿por qué si Argentina vivía en una crisis constante, esa gente eligía vivir acá? Bueno, Latinoamérica tenía también sus kilómetros. Y Argentina aparecía como un lugar bastante lindo para vivir, porque somos el mejor país del mundo. Paraguay salía de una guerra civil que dejó hecho pelota al país, una economía muy débil. Uruguay tenía buena calidad de vida, también tuvo sus crisis y en los 50-60 tiene grandes crisis económicas, lo que empujó un poco de migración uruguaya. Y nosotros, obviamente, estamos muy cerca. Bolivia era uno de los países más pobres de la región. Y Chile, aunque también tenía un crecimiento económico moderado, también la inestabilidad política empujaba a mucha gente. Además de esto, la diferencia entre Argentina y el resto de los países de la región es que Argentina tiene una cultura receptora de la migración. Pero además, tuvimos una modernización muy temprana. Me faltó decir algo más. A los 80-90 empiezan a cambiar de vuelta los patrones migratorios hacia Argentina. Y como te dije, empiezan a llegar migrantes de otros lugares. Empiezan a llegar migrantes asiáticos. De Corea, de China y hasta inclusive de Japón. Los países esos tenían crisis económicas, también tenían crisis políticas. Estoy intentando hacer 100 años de historia muy rápido. No es tan preciso lo que estoy diciendo tanto en los países asiáticos como en los países latinoamericanos. Podemos hacer en otro momento un video explicando sobre nuestros países vecinos. Pero sigamos. Toda Argentina tenía una economía compleja. Tenía una cultura receptiva. Tenía una buenísima calidad de vida. O mejor, la de esos países. La población argentina cambió. Bueno, a ver, yo pensé que voy a decir que con esa llegada de... La verdad es que los esperaron. Yo creo muy bien, ¿no? ¿Qué tal fue? ¿Alguien sabe algún historial argentino? Que sepa un poco. ¿Qué tal fue esa llegada masiva de europeos, sobre todo? Italianos, españoles... ¿Cómo fue? O sea, hubo violencia, supongo, pero... Por ejemplo, en Estados Unidos, todo el mundo sabe que sigue. Había pandillas, ¿no? Porque él mismo le ha dicho que cada uno iba con los suyos. Mientras que ahí se fueron mezclando, ¿no? Y Argentina llegó a ser, durante unos años, la primera potencia mundial. Fue Argentina. Eso se lo ha saltado. Y, repito, fue la primera potencia mundial. Imaginaros cómo era Argentina. Cómo creció de repente. ¡Bum! Fue un boom, ¿no? Fue un poco, yo creo, como Estados Unidos. Ese efecto de un país grande, con la llegada de mucha gente de países como Europa, ¿no? Que es una cultura del trabajo, de más o menos respeto, de... No sé, de europea, diría yo, ¿no? Yo creo que sí. Y, pues, crecieron, trabajaron, crecieron, trabajaron. Y de repente, a la nada, empiezas a fabricar, la revolución industrial llega y creces como la espuma. Y a Argentina le pasó eso, ¿no? Vamos a seguir viendo un poco. Vio mucho a lo largo del tiempo. En 1914, los inmigrantes eran el 30% de la población. En 2001, alrededor del 4%. Es cierto que el número podría ser un poquito mayor, pero bueno, esas son las estadísticas que tenemos. Según el Censo de 2022, las principales nacionalidades de los migrantes son Paraguay, Bolivia y Venezuela. De Paraguay vienen casi el 30% de nuestros inmigrantes. De Bolivia, el 17%. De Venezuela, el 8%. Pero mirá este datito particular. 73% de los inmigrantes están instalados en la capital o en la provincia de Buenos Aires. Hay una concentración de la inmigración en lugares donde tal vez hay más oportunidades de laburo. Como te dije, Argentina siempre fue un país muy abierto, muy receptivo a la inmigración. Eso lo demuestra nuestra política. En 2002, Argentina firmó, junto a los otros países del Mercosur, un tratado. En ese tratado se permitía que cualquier trabajador de algún país miembro del Mercosur podría trabajar en otro país miembro del Mercosur. En 2003 se aprobó una ley que facilita la residencia y el trabajo de inmigrantes en Argentina. En 2006, Néstor Kirchner lanzó un programa que se llamaba Patria Grande para intentar regularizar la situación de vida de muchos inmigrantes de países limitrofes que vivían irregularmente en Argentina. En 2006 y 2008, más de 714.000 inmigrantes recibieron documentos. Además, el mundo se sigue moviendo y la crisis económica, por ejemplo, en España. En 2008 generó movimiento y vinieron españoles a Argentina. Alrededor de 24.000 españoles vinieron a Argentina. Solo en el 2010. Lo mismo está pasando ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania que trajo más de 23.000 rusos. Y alguno anda caminando por Palermo, entiende de lo que estoy hablando. Está plagado de ruso. En medio de todo esto, me faltó aclarar una cosa muy importante para entender la inmigración. La inmigración es un fenómeno reticular. ¿Qué significa esto? Que no es aleatorio. No solo el galés sabe que acá hay una comunidad que nos va a recibir, o el ruso, sino que también sabe que hay otros parecidos que ya hicieron base acá. No tiene que empezar de cero. Va a encontrar a otros como él. Voy a donde están los míos, donde yo siento que hay una red de contención. En esa época, a principios de 1900, había dos grandes países receptores de inmigrantes. Estados Unidos y Argentina. Obviamente también Canadá, Australia, había otros grandes casos. Pero Estados Unidos y Argentina eran los dos grandes receptores. ¿Por qué Argentina? Porque teníamos una cultura muy receptora de la inmigración. Siempre con los brazos abiertos. Nunca dudamos en recibir a nadie. Antes los inmigrantes venían y no conocíamos nada sobre ellos. A ver, a ver, a ver. Yo creo que, a ver. Esto creo que se está equivocando. Es que le interesaba al país. O sea, hay que recordar que América era un país muy despoblado y muy grande. Imaginaos Argentina, que es enorme. Chile. Bueno, todos los países. Estados Unidos igual. O sea, en Estados Unidos hubo una invasión europea. ¿Por qué? Porque había montones de territorios vacíos. Pero vacíos. Te regalaban la tierra. Eso sí, la tienes que trabajar. Y pues empiezan a haber gente, colonos. Esos colonos crean ciudades. Esas ciudades crean fábricas. Las fábricas crean... Tienes que meter un tren por aquí. Empiezan a hacer carreteras. Empiezan a nacer ciudades metropolitanas. Y un país entero. Entonces, no es que... Oh, venir. No, no. No es que o venir. Es que... Venir, por favor. Vamos a repoblar todo esto de gente que trabajadora. Y claro, yo te voy a dar felicidades. O sea, te voy a dar felicidad. Joder, no me sale la palabra. Te voy a poner todo fácil. ¿Vale? No es que, oye, que no necesitamos migrantes. Pero aún así te doy. No, no. Si Argentina estaba vacía, entre comillas. Vení gente europea. Y en un momento... Primera potencia del mundo. Argentina. ¿Cómo así? Y de repente llega otro tipo de inmigración. Y resulta que caen la economía. A lo mejor caen por los políticos. A lo mejor por una inmigración. Que en vez de crear ciudades, crean guetos. O mercadillos ahí como sus países. Mira las ciudades que hay en Europa. Mira las ciudades que hay en Bolivia. O Paraguay. Pero vamos. No lo sé. No estoy de acuerdo totalmente de este chico. Con todo respeto. Cada uno tiene su opinión. Bueno. Yo no es una opinión. Para mí es un hecho. Porque la historia hace bastante. Muchas veces no los entendíamos. O capaz que ni por suerte sabíamos por qué carajo habían venido. Hoy con las redes sociales. O con esta interconectividad total que hay en el mundo. Es más fácil entender al otro. Sabemos de su política. De su economía. De su equipo de fútbol. Sabemos que están muy mal las cosas en Venezuela. Por ejemplo. Y que hay que voltearlo al dictador de Maduro. Argentinos llegan miles de inmigrantes todos los años. Algunos no les gusta esto. Y otros planteamos que sí. Que hay que ser muy receptivos. Entonces respondiendo a la pregunta original. ¿Hay mejores o peores inmigrantes? Yo no lo creo. Hoy Argentina enfrenta un desafío demográfico enorme. Lo está... Mi opinión. Puedo darle a cada uno que dé su opinión. Comentarios. Que yo no puedo equivocar. Igual que él. Igual que todos. Claramente no es lo mismo una inmigración que otra. Por supuesto que en Europa lo sabemos muy bien. Créeme que no es lo mismo que te lleguen 20.000 españoles. Que 20.000 marroquíes. No es lo mismo. No es lo mismo que te lleguen 100.000 africanos. Que te lleguen 100.000... Es que me da igual el país europeo. Es que me da igual el país de Europa. Incluso de los más pobres y más delincuentes. Da igual. Da igual. Aquí ha llegado inmigración de algunos lados masivamente. Y se nota mucho menos que otras. En Europa lo sabemos bien. En Europa... Mira Francia. ¿Cómo está Francia? ¿Cómo está Francia? Va a desaparecer. Ya no va a ser Francia. Va a ser nueva... Nueva Congo. Nueva Nigeria. Es así. Es así. Pero es que Argentina, claro, tiene todo eso. Todos los ingredientes. En un bote. Para ser un país. Potencialmente. Y la diferencia. ¿Por qué Estados Unidos prosperó y Argentina no? Por la política. Porque en vez de pegarse con Inglaterra. Se unieron. Hicieron alianzas entre países anglosajones. ¿Pero qué hicieron ese imperio anglosajón? Con los países hispanamericanos. ¿Volverlos colonia? No le interesa que Argentina sea rica. Argentina. Le tendieron una trampa con Malvinas. Diciendo a Estados Unidos. Sí, sí. Yo te apoyo. Las Malvinas son tuyas. Las Malvinas son tuyas. Y resulta. Que le dejaron tirados. Y luego Estados Unidos apoyó logísticamente. A Inglaterra en esto de Malvinas. Pero Malvinas no era algo. Es una tierra pobre. No es nada. Pero es un punto estratégico. No para Inglaterra. Incluso. Es para la OTAN. ¿Quién maneja la OTAN? Pues los anglosajones. La élite. No un panadero inglés. Un panadero inglés es pobre como tú. Como yo. Es la élite anglosajona. ¿Y quién maneja la élite anglosajona? Pues bueno. Es quien tiene la nariz muy grande. No un panadero de esa religión. Sino la élite de esa religión. Que tienen apellidos muy famosos. Que tienen conspiraciones. Gente rica. Millonarios. Familias ricas. Que manejan. Y punto. Por eso no les interesa que el mundo hispano se una. Porque seríamos un bloque. Igual que el ruso. El chino. El anglosajón. Han querido que se peguen entre chilenos y argentinos. Entre argentinos y brasileños. Quieren que el bloque hispano nunca se una. Y nuestros políticos. Nuestros. Son los principales vendepatrias. Desde los primeros masones. Porque los masones no querían. Que sea un imperio hispano. Ni decirte ni. No. Esos criollos españoles. Porque eran españoles. Este chico. Que en muchas cosas no estoy de acuerdo. Acaba de decir que Argentina no existía. No era. O sea. Martín no era argentino. Le llamaban el malaguilla. Tenía acento español. De Andalucía. Bueno. Pero no quiero meterme en historia. Ni en cosas así. Estamos en la inmigración. Espero. Porque Argentina tiene una. Una diversidad brutal. Por la inmigración. Por lo que había antes. Por esa base. Un poco indígena. Mucho española. Muchísimo. Que ahora se llama en mente española. Pues con el nombre criollo. No sé qué. Carne criolla. Lucha criolla. Guasos. Bueno. Criollos. Con ropa parecida a lo que había en España. Bueno. Y ahora. Argentina tiene una identidad. Que esa identidad esconde una gran variedad. Como acabo de decir. Diversidad. Comida. Pero no solo el asado. Si muchas cosas. Y por supuesto. Sus colonias. Que si francesa. Que si suiza. Que si australia. Que si. Que si. Bueno. Muchísimas. Pues no nos deja. En España igual tenemos. Lo sabemos bien. Lo sabemos bien. Los europeos. Estamos hasta al lado. De unos políticos vendepatrias. Pero bueno chicos. No lo mismo. Toda la inmigración es lo mismo. Ni de broma. Ni de broma. Ni de broma. Yo por mí claramente. Si fuera voluntario. Vamos. Ojalá viniera aquí. Un millón de argentinos. Porque argentinos y españoles. Somos lo mismo. Lo mismo. No es que. Aunque tenga decencia italiana. Somos lo mismo. Son países hermanos. Somos países realmente latinos. Bueno. Antepasados. Y cultura latina. ¿Vale? Es así de simple. Yo no quiero un millón de africanos. No digo que todo sea malo. Pero no lo quiero. Yo si fuera argentino. Desearía que vinieran un millón de italianos. O españoles. O portugueses. Y yo como español. Que ojalá viniera. Si es que tuviera que venir. Y porque la gente quiere. O lo que sea. Argentinos. Hispanos sobre todo. Además. Argentinos y españoles. Pon un asado en medio. Y ahí tendrás. 20.000 españoles y argentinos juntos. Por un asado. Somos muy parecidos. Por algo será. Pero me pongo a hablar. Y me quedo solo. Bueno. Ya hemos visto el vídeo. Bueno. Vamos a terminar el vídeo. No he terminado. Termino el vídeo y lo dejo. Muchas gracias. Dejad un pedazo de like. Chicos. Que cada uno deje su opinión. Yo. Doy la mía. Me equivoco o no. Dar la vuestra. Y este chico. Pues está bien. Dar la suya. La tasa natalidad es bajísima. Y seguir viendo la inmigración. Y seguir viendo la inmigración como un problema. Y seguir viendo la inmigración como un problema. O imitar al Verdi, a Roca, Sarmiento, Avellaneda, a tantos otros. Y entender que la inmigración es una gran oportunidad. Yo voy más por esta última. Siempre acompañada de una mejor educación, de una política de integración. Argentina fue y es un país mestizo con una cultura de integración que vemos todos los días. Cierto que puede tener fallas, pero también es un activo valioso. La inmigración no solo es una necesidad. Es una oportunidad. Depende de nosotros entender si la aprovechamos para construir un futuro mejor. Si te gustó el vídeo, dale like, coméntalo, compártelo. Estoy totalmente equivocada. Pienso totalmente diferente a este chico. Totalmente. Yo como español aquí, que tenemos una inmigración, pero muy diversa. Aquí hay de todo. De todo. Literalmente. Menos español le vamos a quedar de todo. No es lo mismo una inmigración que otra. No es lo mismo una gente que te hace catedrales a gente que te hace una casa de chapa. Y ya está. Ni más ni menos. Es así. O sea, porque Argentina fue potencia mundial cuando llegaron europeos y ahora que llegan otros no tanto. A ver, es muy resumido esta frase. Eso suena mal, lo sé, pero... No sé. Bueno, la pregunta para vosotros. Para vosotros. Quiero aprender... La pregunta es... Si tuvierais que elegir una inmigración que os ha ido mejor, o simplemente... Si vosotros... Tú eres presidente. O presidenta. Oye, puedes elegir dos países para que vengan un millón de personas. Un millón. O sea, te la puede liar, ¿eh? Ojito. Puede ser muy bueno o muy malo también. Dime dos países que vengan un millón entre los dos países. Puedes elegir dos. Que si un millón de chinos, que si un millón de alemanes, que si un millón... Dímelo. Y luego lo que ha hablado de que en el norte de Europa eran mejor formados que los del sur... ¿Cómo dices eso, hombre? ¿Qué te crees? Pero si el centro del mundo siempre ha sido el Mediterráneo. El centro del mundo siempre fue el Imperio Romano. El Imperio Griego. ¿Pero esto qué es? Incluso los turcos con... Bueno, no estoy a favor de los turcos. Incluso los franceses un poco. Los españoles y portugueses nos repartimos el mundo. Y ahora resulta que llevamos, después de la Guerra Mundial, una especie de que nos vinieron y son los franceses y resulta que los preparados son ellos. Son los del norte de Europa. Los preparados son ellos. Son ellos, ¿no? Los del sur de Europa no hemos gobernado el mundo. No hablas español por si acaso. Tú no hablas español. Si hablas español eres tonto, ¿no? Madre mía. Vaya, vaya. Hay muchas cosas que no... Me voy. Pero bueno, chicos, igualmente un vídeo entretenido del canal Rosendo Grobo. Entretenido. Me gustó. Media hora que llevo aquí hablando solo. Impresionante. Para que luego a lo mejor me den... ¡Quiero mil likes! ¡Dios!